Autopinturas Speed, ahora con una nueva escursal en Tomás Alva Edizo número 5, teléfono 62713-82257 en la Colonia Praderas. Visítame. Autopinturas Speed, un nuevo concepto en repintado automotriz. Con más de 20 años de experiencia tiene para ti enderezado de carrocería. Contamos con la única cabina profesional de pintura en parral. Además, tenemos enderezado de chasis, venta de autopartes de coalición nuevas y usadas, encerado y pulido de la más alta calidad. Tenemos horario corrido de las 8 de la mañana a 6 de la tarde. Autopinturas Speed, un nuevo concepto en repintado automotriz. Amigos de Furia Gris, estamos aquí con el buen amigo Alan Gutiérrez, que hoy tuvo la fortuna de irse para la calle con todos hombres en base. Alan, pues por lo que vemos, creo yo, sin adelantarme a los hechos, quedan ustedes en segundo lugar. Sí, creo sí, ya subimos con este jueguito en segundo lugar, se le peleó y muy buen juego. Oye, bastante peleado. Sí, pues este juego era de vida y muerte para los dos, ya que en la tabla estábamos todos con diferencia de un juego. Así es que creo yo que a semifinales es Frisco con Ayuntamiento y la 11, pues a los pueblos del Valle, les tocó bailar con la más guapa. Sí, pues va a ser una serie muy peleada, ya se vieron aquí los jueguitos, van a estar buenos los juegos con Ayuntamiento. ¿Cómo te sentiste, Alan? Nos venimos de una lesión, chavo. Ahí vamos poco a poco y me sentía bien, traía una lesión en un dedo de la mano. Se me di cuenta. Y ya aquí andamos bien. Correcto, muchas gracias y suerte, Alan. Hasta luego. Caps Couse, bordando tu estilo. Ahora con servicio de Bordados Express. Ordena tu gorra hoy y te la entregamos al día siguiente. No esperes más. El mejor surtido en gorra original y a los mejores precios. Encuéntranos en Facebook como Caps House Parral o visítanos directamente en nuestro local de Ortiz Mena 15C, teléfono 627-52-30730.